El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí, hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además, viene del maligno. Palabra del Señor Las lecturas de este domingo giran alrededor de un tema de gran actualidad, la importancia de la ética y los valores en la vida humana. Cuando la humanidad ha prescindido de estos referentes, nos hemos hundido en profundas crisis. Reflexionemos sobre las lecturas. En la primera lectura del Eclesiástico, nos hace un llamado de atención sobre lo que significa la capacidad de tomar decisiones. Es muy elocuente y dice el Eclesiástico, tiene delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Frente a cada uno se encuentra vida y muerte. Cada cual recibirá lo que desee. Estas son las dos alternativas que nos presentan, no sólo para las opciones privadas, personales, sino comunitarias y también para los proyectos que queremos construir. La formación de los niños en ética y valores exige un acompañamiento para ir descubriendo qué es fuego y qué es agua. Distinguir cuáles son aquellos comportamientos que permiten que la vida florezca y los que son causas de destrucción y muerte. esto exige que los padres de familia, los maestros y catequistas hayan alcanzado la claridad suficiente sobre estos tópicos tan sensibles. Si ellos están confundidos, transmitirán caos y oscuridad a sus hijos y alumnos. en la segunda lectura que hemos proclamado en esta celebración del apóstol San Pablo establece una diferencia entre la sabiduría de este mundo que se mueve por conveniencias e intereses y la sabiduría espiritual que nos lleva a explorar otro tipo de argumentos y valores. San Pablo establece una diferencia muy interesante entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios o espiritual. La sabiduría de este mundo analiza la conveniencia de las alternativas en función del costo o beneficio. Queridos hermanos, estas consideraciones son útiles y deben ser tenidas en cuenta, pero no son suficientes pues fácilmente quedaremos atrapados en una visión de corto plazo. Los procesos educativos deben abrir horizontes más amplios, descubrir que la felicidad se encuentra en el servicio a los demás y no en la satisfacción egoísta. La sabiduría espiritual nos ayuda a valorar la riqueza de la fraternidad y del cuidado de la casa común. la sabiduría de este mundo es corto plazista e interesada. La sabiduría espiritual aquella que tiene como referente la persona y el mensaje de Jesús nos abre a horizontes insospechados. En este contexto nuestra libertad tomará decisiones inspiradas en el amor. El Salmo 118 hace una oración muy bella sobre la ética y los valores. Dice el Salmo 18 118 Muéstrame Señor el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Y terminamos con el Evangelio. El Evangelio de San Mateo nos sintetiza una catequesis de Jesús en la que expresa una fuerte crítica a la mediocridad de aquellos que se contentan con cumplir el mínimo de las leyes. Creen que son ejemplares miembros de familia y ciudadanos de bien porque no han asesinado o no han hecho un robo. Con gran sentido pedagógico Jesús contrapone las exigencias de la ley antigua y la propuesta que él hace en esta nueva etapa de la historia de salvación. Y nos dice saben que desde antiguo se mandó no matarás y el que mate debe ser sometido a juicio pero yo les digo debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano. y continúa Jesús saben que está mandado no cometerás adulterio pero yo les digo todo el que mira a una mujer con malos deseos ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. En esta catequesis Jesús asume una posición muy firme ante la ética y los valores. los que hemos seguido el llamado de Jesús como miembro de la iglesia no podemos sentirnos satisfechos porque cumplimos con lo mínimo. No podemos instalarnos en esa zona de confort. Siempre es posible ser mejores miembros de la familia. Siempre es posible ser más afectuosos y serviciales. Siempre es posible ser mejores ciudadanos. Las lecturas de este domingo nos dan unas lecciones muy concretas sobre la ética y los valores de la vida en la vida diaria. A la luz de estas enseñanzas los invito a que hagamos un riguroso examen de conciencia y nos preguntemos en nuestras decisiones nos dejamos arrastrar por la comodidad y la conveniencia inmediata. somos conscientes de que nuestras acciones y omisiones afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Somos unos mediocres que obramos buscando el menor esfuerzo que esta palabra pues de hoy nos haga reflexionar y nos haga vivir con mayor fuerza el Evangelio. No podemos un saludo de la